Hola a todos, este es Kuro con otro video. El día de hoy vamos a platicar acerca de Persona 3 y un posible remake. Ahora, cuando digo un remake, me refiero a un remake total, una recreación de este juego. Por ejemplo, Final Fantasy VII The Remake, a eso es a lo que me refiero. No me refiero a un remaster, no me refiero a una combinación entre Persona 3, Fez y Portable. Me refiero a un propio remake como otros juegos que han pasado en otras series. Bueno, otra cosa que tengo que clarificar, creo, a lo mejor es, no estoy diciendo que quiero este remake, simplemente es un video de discusión. Tengo que mencionar eso para que no haya un comentario que diga, ¿por qué quieres un remake? Estoy simplemente un video, por favor, no se lo tomen en serio. Bueno, en fin, vamos a hablar acerca de esto. Bueno, una cosa que quiero decir al principio de todo es, este tipo de remakes, para contestar mi pregunta, ¿puede pasar este remake? Honestamente, no creo que sea algo que pase. Una de las cosas principales es, Atlus es una compañía muy pequeña, no tienen muchas personas trabajando en juegos, de hecho, tienen solo arriba de 200 personas en general, en toda la compañía. Para ponerlo en perspectiva, 200 personas trabajaron en el juego The Witcher, en todo el juego completo. Que en un juego como en persona, realmente tienen diferentes grupos o equipos que hacen diferentes juegos. O sea que, a pesar de que tienen 200 personas trabajando en la empresa, 200 personas no hacen un juego. Bueno, en fin, esto lo quiero clarificar para que la gente sepa que esta compañía, a pesar de que ya les pertenece a SEGA, que es una compañía más grande, realmente no tienen mucha capital en cuanto a qué pueden hacer, en cuanto a, digamos, el equipo que puede hacer un trabajo de este tipo. Ahora, un remake completo, necesitaría un equipo completo. No puede ser una compañía que contratan o no puede ser, sería realmente tener al director y el productor y todo el equipo completo, el artista, todo el grupo completo haciendo algo de esta magnitud, algo grande. Yo preferiblemente quisiera que utilizaran a Hashino, que es el director original de este juego. También a Shoji Meguro, que hizo la música y el equipo original, si me entienden. Desafortunadamente, ahora Hashino, que ya se movió a otro equipo diferente y está haciendo algo bastante diferente. Y yo siento que no se sentiría lo mismo si ellos no utilizaran el mismo equipo. Si hiciera un remake parecido a esto, yo siento que debería ser un remake completo. Digamos así que hacen nuevos, agregan a los personajes, hacen todos los modelos nuevos, utilizando el engine que utilizaron con Persona 5, recrean todas las locaciones de Tatsumi Port Island, que es la isla donde pasa todo. Recrean Tartaros completamente, lo hacen de manera diferente, quizás diferentes pisos se ven diferentes. Entonces, yo siento que un remake de esta magnitud también ayudaría mucho a las personas que tienen problemas con el juego, o muchas personas que hablan acerca de, oh, es que no me gusta esto del juego, o este no me gusta lo otro. Honestamente, es muy difícil complacer a todas las personas, pero he visto cosas como mucha gente que no quiere ver cosas específicas, por ejemplo, problemas que tienen con Tartaros, problemas que tienen con, que solo puedes controlar a una persona. Bueno, entonces, varias cosas que obviamente tendrían que modificar para que la gente pueda disfrutar el juego como lo quieren ver. Los Social Links, quizás los tengan que modificar un poco. Estilo a los Social Links en Persona 5. Los Confidants, que funcionan un poquito diferente, tienen un balance diferente. Quizás con nuevas personas, quizás puedes comprar nuevas personas con los juegos diferentes. Digo, es un remake, o sea, que pueden hacer todas cosas locas, digamos. Y eso es algo que, obviamente, quizás de esta manera sería y requeriría mucho. Ahora, honestamente, yo siento que el juego que requiere o debería de tener un remake más que nada es Persona 1. Y yo no menciono por qué hay muchas personas que tienen el mismo juego. Bueno, Persona 3 simplemente es un juego que yo siento personalmente que sigue siendo un muy buen juego para jugar hoy en día. A pesar de que muchas personas sientan que el juego ya es un poco anticuado comparado con Persona 5 o otros juegos RPG del momento. Obviamente, este juego salió hace 15 años, entonces no tiene el mismo estilo, ni la misma, digamos. Esto no es lo mismo comparando a un juego como Persona 5, honestamente. Y esto no tiene problema nada al respecto. Yo sé que es un juego que quizás no envejeció muy bien. Pero sigue siendo mi juego favorito y un juego que yo lo mantengo muy estimado en mi corazón. Este juego me ha dado muchas buenas memorias. Ha cambiado mi vida en muchos sentidos. Y yo no tomaría nada. A pesar de que yo quiera un remake y me gustaría ver muchas cosas diferentes. Yo estoy bien disfrutando un juego que es uno de mis juegos favoritos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Por favor, denle like y suscríbanse si no lo han hecho el momento. Al día de ayer hice un video acerca de Pokémon. Y si lo quieren ver el video, por favor, véanlo ya que es un video diferente. Realmente es un experimento a ver cómo ese juego o ese video va comparado con otros videos que hago de Persona aquí en el canal. Obviamente, yo hago videos aquí en el canal de Persona. Y intento quedarme con los juegos de Persona. Pero cada vez me gusta algo diferente. Y entonces quería hacer el experimento ahí. Bueno, muchas gracias por el video. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!